El desarrollo infantil implica aprender nuevas habilidades, ya sean cognitivas o del conocimiento, del lenguaje, sociales y emocionales, y motoras o de los movimientos. El juego es una herramienta fundamental para estimular el desarrollo de estas cuatro áreas, a las que debemos prestar atención en los primeros cinco años de vida. Para eso te recomendamos las siguientes actividades. Para desarrollar esta habilidad podemos usar materiales que llamen la atención del bebé, ofrecerles juegos para resolver o construir, como los rompecabezas o bloques. También es importante dar rienda suelta a la imaginación, que se disfracen y escuchen cuentos. En una primera etapa, los gestos, el contacto físico y visual son muy importantes. Se debe promover el uso de señas y balbuceos. A medida que van creciendo, es importante que los músculos del habla se ejerciten para poder articular correctamente las palabras. Cantar, escuchar historias y contarlas también refuerzan esta habilidad. En una primera etapa, los gestos, el contacto físico y visual son muy importantes. Para desenvolver esta área, es importante el contacto con el bebé. Los masajes y caricias desarrollan su afectividad. También se fortalecen las relaciones pasando tiempo de calidad con ellos, cantando canciones, jugando con ellos y dejando que se relacionen con otros niños de su edad. Hay dos tipos de movimientos que desarrollamos desde que nacemos. Están las habilidades de movimiento de todo el cuerpo y aquellas de movimiento de las manos. Para ello te recomendamos dejar a los niños y niñas datear, caminar, correr, arrastrarse, saltar y bailar. Por otro lado, deben manipular diferentes texturas. Insertar objetos pequeños dentro de otros también es un buen ejercicio. El juego es una herramienta importante para el desarrollo de habilidades. Promoverlo es tarea de padres, madres y cuidadores. En su mensaje del proyecto Santa Cruz, por el desarrollo y la protección de la niñez y juventud.